Rambiutita Oz, Amiga Oz, Señora Es. El nuevo pase de batalla. Toca. 560. Estamos en el nivel 50 y ahí lo recibimos. Ahí se ve, se ve la adquisición del Battle Pass. A ver qué nos trae, a ver qué nos trae. SYNAPTIC NEUTRALIZER. Bueno, está buen ardo, eh. Continuar. La shorty patchet. Está buena. Posta que está buena. Con ese clavijero de guitarra ahí. Eh, está buen ardo. Relleno. Más relleno. Rampage. Showdown. Está bueno, está bueno este personaje. SYNAPTIC NEUTRALIZER. Aparecido a Marilco. CRG 20mm. Holy Roman. SYNAPTIC NEUTRALIZER. El gesto regresa. Más relleno. SYNAPTIC NEUTRALIZER. El Switchblade X9. TREACHERY. TREACHERY. O como se diga. Está buena. Está buen ardo, eh. Me gustó esto. Epa. SYNS REGULATOR. Buen personaje, el SYNS REGULATOR. Lo vamos a usar. Claro que lo vamos a usar. La AK-117. Corporate ISUE. O ISUE. Corporate ISUE. Bueno, está buena, qué sé yo. Bueno, está buena, qué sé yo. Bueno, está bien, está buena. Far-1 Burnt a Cinder. Bueno, bien, está buena. Rose Smoky Sky. Bueno, tenemos los 50 niveles. Eso fue todo. Ese fue el Battle Pass de esta temporada. Nos vemos en el próximo Battle Pass. Música Linda perau.